Hola amigos y hermanos de YouTube, que Dios les bendiga en esta hermosa hora, donde quiera que ustedes estén viendo este nuevo video. Hoy traemos este nuevo video pues ya que a petición de un hermano que ha pedido este video de cómo acompañar adoración, verdad? Ya que muchos en la congregación donde usted asiste, pues muchos de los pianistas nos toca que tocar adoración muchas veces, a veces cumbia o norteño, de muchas formas tenemos que hacer, verdad? Pero hoy venimos con este video a aprender un poco de cómo tocar un canto de adoración y lo vamos a hacer con un canto muy sencillo. Lo vamos a hacer con el canto Dios está aquí, voy a enseñar algunas técnicas, verdad? En la nota de Do, para que ustedes puedan combinar notas también cuando estén tocando música de adoración. Bueno, vamos a iniciar, vamos a empezarlo, les voy a dar un ejemplo cómo vamos a acompañar este canto. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Bueno, estos son pasos sencillos que les voy a enseñar en este momento y pues no olviden también, verdad? Recordándoles que se puedan suscribir a este canal y puedan ayudarnos también a apoyar este canal para seguir subiendo nuevo contenido. Bueno, para acompañar este canto lo que yo hice fue, por ejemplo, al inicio cuando andamos Dios está. Vamos a combinar para entrar a la segunda, ya no vamos a entrar al sol, sino que vamos a hacer una combinación de notas. Vamos a presionar acá en el área de los bajos, si mayor y aquí vamos a presionar sol. Por ejemplo, Dios está aquí, Dios está aquí, y luego vamos a presionar un mi, mi mayor, aquí, caemos a la menor, a la menor. De ahí hacemos como un contralto, combinamos un sol acá, con un contralto acá, que lleva la nota re, fa, lleva la sostenido y do. Tiene que sonar así, Dios está aquí, y aquí, caemos a la menor. En este momento, hacemos un do, por ejemplo, entramos a fa, combinamos fa con la menor, en esta mano. Entramos a sol, combinamos fa con la menor, en esta mano. Como la mañana. Entramos otra vez a combinar sol con do, se levanta. Hacemos un sol, para entrar al primer menor de do, hacemos un sol con un mi mayor. Se levanta. De ahí hacemos una nota de paso, que sería sol sostenido, acá, aquí lleva sol sostenido, lleva si y lleva re. Y ahí entramos a la menor. De ahí, tan cierto, de ahí donde dice, tan cierto que cuando le hablo, lleva un re mayor y lleva un fa. Sol aquí, él me pone un do acá. Lo hacemos nuevamente. Dios está aquí, tan cierto que cuando le hago, él me puede oír. Pueden hacer estos arpegios, que ocupan la nota de do. Ocupan do, re, mi, sol, do, re, mi, sol y do. Sería lo mismo hasta llegar a la última octava. Quedaría así. Lo hacemos otra vez. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana, se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hago, él me puede oír. Y ahí si queremos repetir el canto otra vez, entramos a un fa en su segunda inversión. Y aquí hacemos un la. Luego entramos a un sol en su segunda inversión. Y aquí entramos a un si. Y ahí, a do. Quedaría así. Cualquier canto que ustedes vayan a cantar, ahí donde usted se congrega, o usted está ensayando, ¿verdad? Ya cuando termina un canto y lo va a volver a repetir, puede hacer este puente, esta técnica, ¿verdad? Por ejemplo, como les explicaba, fa en su tercera, segunda inversión, perdón. Y sol también en su segunda inversión sería. Y luego caemos a do mayor también. Y ahí hacemos, para finalizar, podemos también combinar lo que es un fa menor, lleva fa, lleva sol sostenido y do. Y ahí podemos caer a do y hacer lo que es el arpegio. Quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera. Así es de que amigos, espero que les haya gustado este pequeño tutorial, ¿verdad? Y le puedan dar like a este video. Y puedan apoyar este canal. No olviden suscribirse. también verdad para que podamos seguir subiendo nuevo contenido a este canal nuevos videos para seguir verdad apoyando también a muchas personas que se verdad que también están iniciando en lo que es aprender a tocar piano y este canal pues va dedicado también verdad para esas personas para apoyarles para enseñarles algunas técnicas que hemos aprendido verdad así es de que para eso estamos para apoyarnos unos a los otros así es de que yo le invito a que pueda suscribirse a este canal, denle click a la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video le caigan una notificación a usted, así es de que que Dios me les bendiga, bendiciones y pronto seguiremos subiendo nuevos videos